Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blimpi. ¿Viste eso? Sí, es un pisañebes de juguete a control remoto. Oh, vaya. Ojalá este pisañebes de juguete fuera de verdad. ¡Oh, mira eso! ¡Es un pisañebes de verdad! Hoy, tú y yo aprenderemos sobre los pisañebes. ¡Aquí vamos! Ahora veremos las partes exteriores del pisañebes. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira esto! Esta de aquí es la pala. Es parecida a una topadora. Empuja y quita todo. Incluso nieve fuera del camino. ¡Mira lo que hace! ¡Mira! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Eso fue asombroso! La pala funciona gracias al sistema hidráulico. ¡Míralo! ¡Wow! Este es el sistema hidráulico. Hay líneas hidráulicas, cilindros hidráulicos. ¡Wow! ¡Muy potente! ¡Uh! Y el sistema hidráulico se maneja desde la cabina. ¡Wow! Se ve tan acogedor ahí dentro. ¡Uh! Pero primero, cuando estás afuera en la nieve, nieva y no se ve nada. Para poder ver, se necesitan limpia parabrisas. ¡Wow! ¿Ves esto? Este es un limpia parabrisas enorme. ¡Wow! Igual que en un coche. Mira cómo se mueve. Ok, así puedes ver mientras conduces. ¡Uy! Allí arriba están las luces. Esas también te ayudan a ver. Se encienden, se apagan. ¡Wow! ¡Oh! ¿Son tan brillantes? ¡Ah! ¡Wow! ¡Mira esto aquí abajo! Estas son las orugas. ¡Wow! Se meten en la nieve y el hielo y hacen... ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ tanta energía. Y justo aquí, aquí es donde entra el combustible. ¡Sí! ¡Dísel! ¡No gasolina! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Esta es la fresadora! ¿Ves eso? Ese es el peine y tiene muchos dientes. Y pica y tritura el hielo y la nieve. Entonces, después, el faldón. ¿Ves esto? Esto es el faldón. Y tiene estos pequeños surcos que crean lo que se llama estilo corduroy. ¡Wow! ¡Allana bien la nieve! Ok. Ahora, daremos marcha atrás y luego vamos a alisar la nieve. ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira qué lisa está la nieve! ¡Wow! ¡Esto es corduroy! ¿Ves esos surcos? ¡Wow! ¡Ahora solo quiero recostarme aquí! ¡Wow! ¡Mira dónde estamos! ¡Estamos dentro del pisañeves! ¡Oh! ¡Déjame cerrar la puerta! ¡Muy bien! ¡Antes que nada, la seguridad! ¡Sí! Como en todos los vehículos hay un cinturón. Debo colocármelo. ¡Muy bien! Ahora que lo tengo puesto, voy a mostrarte algunas partes. ¡Uh! ¡Mira esto! ¿Ves estas dos palancas? Son los controles de la oruga. Te hacen ir adelante, hacia atrás, luego a la izquierda y a la derecha. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Esta es la palanca de mando. Esto es lo que usamos para dirigir la pala y la fresadora atrás. ¡Wow! ¡Cuántas funciones geniales! ¡Uh! ¡Sí! ¡Mira! La llave del pisañeves. ¡Oh! La llave es una parte muy importante. Una vez que la tenemos, podemos encender el motor. ¿Listo? ¡Wow! ¿Oíste eso? ¡Sí! ¡El motor ronronea! ¡Miau! 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 ¡Es como un gatito! ¡Muy bien! ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Conducirlo es tan divertido! ¡Muy bien! ¡Ahora iré hacia atrás! ¡Prepárate! ¡Ahora llevaré el pisañeves hacia adelante muy rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora estoy conduciendo el pisañeves! ¡Oh! ¡Operándolo! ¡Ja, ja! ¡Como snow operating! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Conducirlo es tan divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy es el bip, bip, bip! ¡Es porque retrocedemos! ¡Siempre hay que mirar hacia atrás cuando se retrocede un vehículo! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Oh! ¿Ves estos? Así es como conduzco o opero el pisañeves. Esto controla las orugas para ir a la izquierda y derecha. ¡Es genial! ¡Wow! Ahora estamos dentro del taller mecánico del pisañeves. Aquí es donde se repara el pisañeves. ¡Wow! ¿Ves la cabina? ¡Sí! Está inclinada hacia adelante para tener acceso al motor. Te lo mostraré luego. Pero primero, quiero mostrarte todo lo que hay aquí. ¡Wow! Aquí se pueden arreglar todas las máquinas. Como esta. ¡Wow! ¡Una genial máquina todoterreno! ¡Echa un vistazo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué más tienen aquí? ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Esto de aquí! ¡Wing, wing, wing, wing! ¡Ja, ja! ¡Es un soplador de nieve! ¡Oh! ¿Ves estas cuchillas? ¡Giran en círculo y luego empujan la nieve arriba y hace... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡De vuelta a su lugar! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Una atrás y otra más atrás! ¡Sí! ¡Una, dos, tres ruedas! ¡Oh! 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 ¡Eso fue tan divertido! ¡Oh! ¡Otra máquina! ¡Esta máquina se llama motonieve y es de color azul! ¡Ah! ¡Parece que está rota! ¿Lo ves? ¡El motor está todo abierto! ¿Ves ese cuarto allí atrás? ¡Ahí es donde reparan las motonieves! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¡Wow! ¡Hay una motosierra aquí! ¡Brrr! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Incluso una sopladora de hojas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la pondré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, hey! ¡Como dije! ¡Aquí es donde arreglan las motonieves! ¡Esta es muy vieja! ¡Y probablemente esté rota! ¡Pero, hey! ¡Ja! ¡La revisarán más tarde! ¡Vamos hacia allí! ¡Oh! ¡Otra motonieve! ¡Oh! ¡Esta es de color naranja y amarillo! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡El color rojo! ¡Oh! ¡Color rojo muy brillante con amarillo! ¡Un momento! ¡Inflamable! ¡Mantener lejos del fuego! ¡Ja! ¡Salgamos de aquí! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que salimos de ahí! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Wow! ¡Otra máquina! ¡Oh! ¡Esto! ¡Sí! ¡Esto es un montacargas! ¡Usa las horquillas de ahí adelante para levantar! ¡Oh! ¡Palets enormes con cosas! ¡Wow! ¡Qué máquina genial! ¡Muy bien! Ahora, déjame que te muestre el pisañeves y el motor del pisañeves. ¡Sí! ¡De dónde obtiene toda su energía! ¡Vamos! ¿Recuerdas que te conté de las orugas? ¡Sí! ¡Son muy resbalosas! Así que lo que haré es poner contrachapado allí, así tú y yo nos podemos parar con seguridad. ¡Muy bien! ¡Tres láminas de contrachapado! ¡Ahora tú y yo nos podemos parar ahí! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¿Ves esto? Este es el motor del pisañeves. ¡Wow! Aquí es donde se produce toda su energía. ¡Oh! ¿Y ves esto? Es el tanque de combustible. ¡Aquí es donde va todo el diésel para alimentar el motor! ¡Te mostraré la parte de atrás! ¡Wow! 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 ¿Ves la parte de atrás? ¡Sí! ¡Del tubo de escape! ¡Wow! ¡Wow! ¿Fue tan divertido aprender sobre los pisañeves contigo? Bueno, este es el final de este video, pero si quieres ver más de mis videos, lo único que tienes que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieres deletrearlo conmigo? ¿Listo? B-L-I P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estamos en el Pacific Science Center en Seattle, Washington. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Miren este lugar! ¡Este lugar es asombroso! ¡Estamos en el cuarto de las mariposas! ¿Has visto una mariposa antes? ¡Sí! ¡Amo las mariposas! ¡Son tan hermosas y livianas! ¿Imitarías conmigo a una mariposa? ¡Wow! ¡Miren cómo vuelan! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Hay una allí! ¡Hola mariposa! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Una mariposa se posó en mi brazo! ¡Y cuando una se posa en ti, no debes tocarla! ¡Y ellas están siendo buenas contigo! ¡Así que puedes ser bueno con ellas! ¿Ves? ¡Ja, ja! ¡Me encantan las mariposas! ¡Porque son tan brillantes y unas incluso con camuflaje! ¡Miren! ¿Puedes encontrarla? ¡Wow! ¡Miren! ¡Esta mariposa utiliza camuflaje como mecanismo de defensa! ¡Solo en caso que haya predadores y los predadores no puedan verla! ¡Ja, ja! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Aquí estoy con Lorraine! ¿Y qué nos mostrarás? ¡Bien! ¡Esta es una cucaracha silbadora de Madagascar! ¡La sacaré para ti! ¿Y qué voy a hacer con ella? ¡Puedes sostenerla! ¡Seguro! ¡Intentémoslo! ¡Ja, ja! ¡Estoy por sostener una cucaracha silbadora de Madagascar! ¡Senté en tu mano muy quieta! ¡Allí lo tienes! ¡Está bien! ¡Me gusta esta cucaracha! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Puedes verla? ¡Estoy siendo bueno con ella y es buena conmigo! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Disfrutaste tu comida? ¡Sí! Ahora tocaremos animales. Pero antes debemos lavar nuestras manos. Así estarán muy bien limpias. ¿Ok? Así está bien. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué tenemos aquí? ¡Bien! Por aquí tenemos unas anémonas. Son muy amigables y un poco blandas. Haces un muy buen trabajo tocándola con uno o dos dedos a los lados. No debemos tocarlas justo en el medio, pues es su boca. ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Miren esta! Las últimas eran muy suaves. Me pregunto cómo se sentirá esta. ¡Wow! Parece que se está escondiendo dentro de sí un poco. ¡Blippi! Quizá piense que eres comida. ¡Es divertido! ¡Miren esta! ¿Qué es esto? ¡Esa de allí es una estrella de mar! ¿Cómo la sientes? ¡Wow! ¿Un poco rugosa quizá? ¡Sí! Y rugosa y un poco espinosa. Las últimas eran suaves, pero esta es dura. Esos pequeños puntos están hechos del mismo material que están hechas las almejas. Así que incluso si una estrella de mar no tiene una concha, es como si tuviera pequeños pedazos de ella. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Muchas gracias! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Encontré a la reina! ¡Wow! ¡Hay tantas abejas aquí! ¡Hey! ¡No tengan miedo a las abejas! Todo lo que intentan es hacer miel. ¡Sí! ¿Has probado la miel antes? ¡Sí! ¡Es deliciosa! ¡Miren lo que es! Este es el lugar donde puedes hacer el baile de la abeja. ¿Listo para aprender el baile de la abeja? Te lo enseñaré. Ok, aquí en el medio, pasas y te meneas un poco. Luego vas a este lado, mueves tus alas, zip, porque quieres hacer miel. En el medio, nos meneamos un poco y vamos a este lado. Mueves tus alas y te envía de nuevo al medio. Y nos meneamos un poco y vamos por aquí. Y luego sigues haciéndolo hasta que estés muy cansado. Bien, ¿listo? ¡Nos meneamos! ¿Mueves tus alas? Un poco de meneo. ¿Mueves tus alas? Un poco de meneo. ¿Mueves tus alas? Otro poco de meneo. ¡Estoy cansado! ¡Fue asombroso! ¡Buen trabajo! Estamos en la exhibición de las cosas vivas. ¡Hey, miren! ¡Hey! ¡Miren lo que es! ¡Un cangrejo de río! ¿Puedes verlo allí? ¡Oh! ¡Hay otro aquí! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Y arriba hay unos peces. ¡Hola, pez! ¿Estás nadando por allí? ¡Sí! ¡Eso hacen! ¡Oh! ¡Miren por aquí! ¡Unos saltamontes gigantes! ¡Uh! ¡Los saltamontes pueden saltar muy alto! ¡Apuesto que puedes encontrarlos en el césped! ¡Ah! ¡Por eso se llaman saltamontes! ¡Mucho tiempo están en el césped! ¡Y luego saltan muy alto! ¡Veamos qué más hay! ¡Oh! ¡Miren esta habitación! ¡Veamos qué se exhibe aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¿Puedes verlos? ¡Wow! ¡Interesante! ¡Estos son ratas topo desnudas! ¡Wow! ¡Son como ratas! ¡Pero no tienen pelaje! ¡O... ¡O... ¡Cabello! ¡O plumaje! ¡O... ¡O algo por el estilo! ¡Por eso se llaman ratas topo desnudas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y un ajolote! ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven eso? ¡Es un ajolote! ¡Es muy interesante! ¡Es parecido a la salamandra! ¡Mezclado con un pez! ¡Pero lo interesante del ajolote es que si pierde un miembro como su brazo! ¡Ellos pueden crecer uno nuevo! ¡Oh! ¡Bururururur! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Miren a esta pequeña persona o chico o chica! ¡Ni siquiera sé, pero es una tortuga! ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo estás, tortuga? ¿Estás teniendo un buen día? ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Seguro parece que te estás divirtiendo! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Wow! Está un poco oscuro aquí, pero está bien. Esta es una iguana verde. ¿Puedes verla? ¡Wow! ¡Se está relajando! ¡Teniendo un buen tiempo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, iguana! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ese de allí es un dinosaurio! Ya no viven en nuestro planeta, pero solían hacerlo. ¡Mírenlo! ¡Se parece un poco al velociraptor! ¿Imitarías un velociraptor conmigo? ¡Oh! ¡Otro dinosaurio! ¡Wow! ¡Este dinosaurio! ¡Tiene su nombre allí! ¡Es muy grande! ¡Hey! ¡Miren su cabeza! ¡Hey! ¡Ven! ¡Parece que tuviera un casco puesto! Así como cuando tú y yo montamos bicicleta. Usamos cascos. ¡Bien! ¡Oh! ¡Aquí hay más dinosaurios! ¡Wow! ¡Miren ese! ¡Ese es un Triceratops! ¿Sabes por qué lo llaman Triceratops? Sí, porque tiene tres cuernos en su cabeza y rostro. ¡Los contaremos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Nos vemos luego, Triceratops! ¡Oh! ¡Hey! ¡Otro dinosaurio! ¡Wow! ¡Hey, dinosaurio! ¡Oh! ¡Este dinosaurio de aquí era herbívoro! ¿Ves estas plantas? ¡Significa que comía plantas! ¡Solo plantas! ¡No comía carne! ¡Y miren en su cabeza! ¡Ja, ja! ¡Parece una pequeña aleta! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esta es una gran huella! ¡Muy bien! ¡Comparemos mi pie con la pata de dinosaurio! ¿Listos? ¡Ja, ja! ¡Esta pata es más grande que mi pie! ¡Es incluso más grande que mis dos pies! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Otro dinosaurio! ¡Mírenlo! ¡Este es un estegosaurio! ¡Wow! ¡Ven esas placas en su espalda! ¡Ese es un mecanismo de defensa! ¡Wow! ¡Adiós estegosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hay dinosaurios muy interesantes aquí! ¡Wow! ¡Este dinosaurio da miedo! ¡Es el rey y reina de la tierra de dinosaurios! ¡Wow! ¡Voy a imitar este dinosaurio! ¿Ok? ¿Harías lo mismo? ¿Listo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta actuar como dinosaurio! ¡Ja, ja! ¡Uuuh! ¡Ahora haremos la bicicleta de gran altura! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vengan, vamos! ¡Debes usar cinturón! ¡Wow! ¡Vamos a hacer unas cosas antes de salir! ¡Ok! ¡Asegúrate que vayas al mismo ritmo! ¡Siempre ir adelante y pedalear todo el tiempo! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Las manos son opcionales! ¡Wow! ¡Las manos son opcionales! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wiii! ¿Viste eso? Pensaste que me caería porque es un riel muy delgado. Pero no lo hice porque el peso es muy pesado y está muy lejos de mí. ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Interesante! Esto parece un círculo gigante. ¡Ja, ja! Y esta se llama la rueda de agua. Es parecida a la rueda donde corre el hámster. Y voy a hacer lo mismo. Pero tomará agua del fondo y la lanzará por arriba. ¿Lisos? ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Viste eso! ¡Fue asombroso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! Esta es la estación de agua a presión. El agua sale disparada por el frente de esta pistola de agua. ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! Ok. Miren. Haré eso. Girar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo estamos logrando! ¡Wow! 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 ¿Qué es eso allá arriba? ¿Ves eso? ¡Sí! ¡Es la aguja espacial de Seattle! Creo que deberíamos tomar la pistola de agua y tratar de dispararle hasta allá. ¡Aquí vamos! Es un día tan lindo y quería darle un baño de agua fría, pero está muy alto. ¡Vamos a ver qué más encontramos! ¡Wow! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Miren esta área! ¡Puedes utilizar estos chorros de agua para lanzarlos dentro de este cubo! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más hay! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Muy bien! ¡Me pregunto si pongo esto aquí! ¡Sí! ¿Ven? ¡El agua hace mover este engranaje! ¡Bien! ¡Intentemos con este! ¡Wow! ¡Miren! ¡Los dos van en círculos! ¡El rojo y el amarillo! ¡Vamos! ¡Me encanta jugar con agua! ¡Wii! ¡Bienvenidos! ¡Pasen! ¡Hey! ¡Miren! ¡Es una casita del árbol! ¡Aquí voy! ¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Son muchas espirales! ¡Arriba, abajo, izquierda y derecha! ¡Aquí vamos! ¡Wii! ¡Wow! 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 ¡Es muy divertido! ¡El cuarto de ruido! ¡Vamos! Este cuarto es una habitación donde puedes hacer tanto ruido como quieras. Lo primero que haré es gritar. Ahora, veamos si hay cosas alrededor para hacer ruido. Y si tenemos suerte, quizás sonará como música. ¡Oh! ¡Miren! ¡Tazones relucientes! ¡Fue excelente! ¡Sí! ¡Mírenlo! ¡Escuchen! ¡Suscríbete al canal! Ahora volvamos afuera, vamos hasta la cima justo por aquí, wow esta área tiene muchos cubos de colores, si ven justo por aquí, muy bien tronco, wow una más alta, contemos cuantos hay, estos son realmente muchos bloques, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, dieciocho ladrillos cayendo, wow, 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 fue asombroso, ok, vamos a organizar estos cubos por diferentes colores, ok, ok, como hicimos un desorden, debemos tomar los bloques verdes, los ponemos aquí, ok, ok, los bloques verdes, y ahora tomemos los bloques azules, y los ponemos justo aquí, grandioso, perfecto, oh hey, miren, son bloques café, los pondremos aquí, ok, hey, aquí hay un bloque rojo, lo pondremos aquí, ok, hey, aquí hay más bloques azules, miren ese, que color es, si, este es café, lo pondremos aquí, hey, miren estos, que color es este, sabes que color es, si, es el color amarillo, pongamos esto justo aquí, ok, cuando los dieciocho bloques cayeron, se componían por estos uno, dos, tres, cuatro, cinco colores, y esos colores son, verde, café, azul, rojo, y amarillo, buen trabajo, veamos que otras cosas divertidas tienen en el centro de ciencias del pacífico, vamos, vamos, te gustan los números, si, a mí también, y que tal, grandes números, si, mira esto, este es un gran número, 76 millones, 383 mil, 232, wow, es un gran número, pero al presionar este botón rojo, mira este número, wow, aumentó en uno, ven, es un tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cada vez que presiones el botón, aumenta en uno, así que si llegas a venir al centro de ciencias del pacífico, puedes ver qué número tendrá, porque yo voy a dejarlo en, 76 millones, 383 mil, 323, esperen, no, 324, hmm, Hey, estoy haciendo un rompecabezas de la luna ok aquí hay una y veamos aquí hay otra si esa se ve bien perfecto casi terminamos miren esta es nuestra luna y vivimos en el planeta tierra y tenemos una luna y la llamamos luna wow que inteligentes somos miren lo que es este es un planeta y así como vivimos en el planeta tierra este es un planeta del sistema solar y este es saturno y el planeta más grande del sistema solar es júpiter wow es muy grande miren eso vengan aquí es una cápsula espacial con cuidado ven esta cápsula es donde los astronautas se sientan y van al espacio exterior y pueden sentir los efectos de la gravedad y presionan todos estos divertidos botones listos wow wow si miren hice que todo esto se alineara wow es divertido wow es como si pudiera ver el planeta tierra desde aquí wow hola mamá wow solo bromeaba es solo un espejo vengan aquí les mostraré más diversión que podemos tener con espejos wow miren esto wow llama a esto el baile el baile del espejo jaja me veo extraño hola hola vamos wow esta es una máquina de burbujas muy bien voy a levantar esto muy despacio y voy a soplar ahora si lo hice vieron eso fue asombroso amo hacer burbujas y saben que más amo es tomar una palanca gigante y ver qué distancia hasta aquí lo hace muy fácil comparado a levantar este peso comparado a lo mantendremos justo aquí observen interesante muy bien ahora lo moveremos hasta aquí muy bien ahora lo haré con una mano si lo vieron miren la levanté es muy interesante wow hey un espejo interesante es otro hey hola es interesante ven estoy de cabeza pero en la vida real estoy hacia arriba hola hey te veo wow 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 jajaja muy bien continuemos este lugar es espectacular hey qué es esto es un balón de playa qué hará aquí vola voladora siente el poder del aire en movimiento ah interesante presionémoslo wow wow me pregunto qué sucede si bloqueo el tubo que lanza todo ese aire wow viste eso muy bien ahora veré qué sucede cuando lo muevo wow wow oh miren la bola está justo allá muy bien listos boom sí fue asombroso bien y 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 ¡Hey! ¡Soy yo, Flippy! ¡Y mira dónde estoy! ¡Estoy en un super centro! ¡Pero mira lo que es! ¡Una rica manzana! ¿Cómo habrán llegado estas manzanas hasta aquí? ¡Manzanas! Cada manzana en la frutería viene de un campo de manzanas. Primero debes elegir la fruta perfecta. Como esta. Esta se ve muy sabrosa. Y luego de escogerla, la pones en la caja con las demás manzanas. ¡Tratemos de buscar una manzana juntos! ¡Mmm! ¿Ves una manzana? ¡Ah! ¡Veo una! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Yam! Todo comienza con un trabajador recogiendo a mano cada una de las manzanas. Entonces, vacían su saco en las cajas. Y cuando las cajas están llenas, un tractor las toma y se las lleva. Ahora que las manzanas están fuera del campo y en las cajas, y las cajas están llenas, ¡ahora necesitamos transportarlas a los camiones! ¡Wow! ¡Cuatro cajas gigantes llenas de manzanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y un tractor rojo! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Las manzanas están ahora aquí en el camión! ¡Ahora debemos subir todas las cajas en el trailer del camión con la grúa! ¡Las cajas cargadas en el trailer del camión! ¡Así que vámonos! ¡Vamos saliendo a la fábrica! ¡Llegamos a la fábrica! Ahora necesitamos la grúa para sacar todas las cajas del trailer del camión. ¡Ok! ¡Es momento de limpiar y empaquetar todas las manzanas! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Manzanas verdes! ¡Ahora sacamos de las cajas todas las manzanas para limpiarlas y empaquetarlas! Las manzanas comienzan su viaje flotando, mientras las cajas se van vaciando. ¡Miren! ¡Las cajas están vacías! ¡Wow! ¡Son muchas manzanas flotando! ¡Entonces se sacan del agua y se limpian muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy limpias! ¡Y luego se limpian un poco más! ¡Mira cuántos cepillos! ¡Wii! ¡Esas manzanas parecen divertirse mucho! ¡Ja, ja, ja! Ahora las manzanas son rociadas con agua. ¡Bien limpias! Y luego pasan por ventiladores gigantes. Cuando las manzanas están bien secas, son clasificadas. Se clasifican en las que se ven muy ricas para comer y... ¡Ja, ja! ¡Las que no se ven tan ricas! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdan las manzanas que no se veían tan ricas? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Esas son! Subirán por unas escaleras de manzanas muy divertidas. Y luego bajarán a unas largas correas transportadoras. En su viaje a hacer ricos pasteles de manzana. ¡Pero no hemos terminado! Las manzanas de buen aspecto se etiquetan. Esta es la máquina etiquetadora. Y cuando cada manzana tiene su etiqueta, son colocadas en lo que me gusta llamar camas de manzana. El siguiente paso es tomar esas camas de manzana y colocarlas en cajas de cartón. Algunas son colocadas en bolsas de plástico. ¡Oh! Parece que algunas de estas cajas necesitan cerrarse. Ahora que las manzanas están limpias y empacadas, se guardarán en un gran refrigerador a esperar por los camiones. ¡Estamos dentro del refrigerador gigante! ¡Está muy frío aquí! Aquí es donde se guardan todas las manzanas. ¡Wow! ¡Mira cuántas manzanas hay! ¡Es una torre muy grande de almacenamiento! ¡Yipi! El camión está retrocediendo hacia el edificio para poder ser llenado con muchas manzanas frescas. ¡Las manzanas están casi listas para comerlas! ¡Estamos cargándolas en el contenedor del camión! ¡Ok, grúas! ¡Solo un poco más de manzanas! Ahora que el camión está bien cargado, es hora de entregarlo a las fruterías. ¡Qué divertido ver cómo llegan las manzanas a la frutería contigo! ¡Y recuerda! ¡Una manzana diaria mantiene tu salud! ¡Hey! ¡Miren donde acabo de llegar! ¡Sí! ¡Es un carro de policía! ¡Y hoy vamos a aprender sobre carros de policía! ¡Qué divertido ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Un carro de policía! ¿Quieres ver las partes del carro de policía conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren la barra de luces! ¡Está la luz roja! ¡Y la luz azul está por allá! ¡Y hablando de luces! ¡Wow! ¡Miren el reflector! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¡Wow! ¡Y en el frente tenemos el parachoques! ¡Este se utiliza para empujar los vehículos a los lados de la vía si se descomponen! ¡Y aquí abajo este es un parlante! ¡Escuchen! ¡Despejen la vía! ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡Wow! ¡Y uno de mis favoritos! ¡El motor! ¡De aquí viene todo el poder del vehículo! ¡El aceite! ¿Lo chequearías conmigo? ¡Por las alergias! ¡Ok! ¡Oh! ¡Miren! ¡Sí! ¡El aceite se ve bien! ¡Devolvamos el medidor a su lugar! ¡Y cerremos el motor y vayamos atrás! ¡Wow! ¡Miren aquí abajo! ¡Las ruedas y las llantas y las llantas! ¡Oh! ¡Y miren aquí! ¡Dos palabras! ¡La primera es Olimpia! ¡O-L-I-M-P-I-A! ¡Oh! ¡Y la segunda es Police! ¡P-O-L-I-C-E! ¡Olimpia Police en inglés! ¡Y aquí atrás el maletero! ¡Hay cosas impresionantes aquí! ¡Wow! ¡Bengalas! ¡Uh! ¡Un detector de velocidad! ¡Y unos conos! ¡Una cinta de precaución! ¡Les mostraré el resto luego! ¡Pues por ahora! ¡Es hora de bailar! ¡Hey! ¡Oh! ¿Quieres ver el interior del carro de policía conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora estamos dentro del vehículo! ¡Miren esto! ¡Miren el switche! ¿Lo ven? ¡Lo moveré totalmente a la derecha! ¡Y esas son las luces! ¡Miren! ¡Wow! ¡Son tan brillantes! ¡Ok! ¡Las apagaré ahora! ¡Ok! ¡Las apago! ¡Ah! ¡Y miren esto! ¡Ven! ¡Lo acabo de encender! ¡Es el reflector! ¡Es el reflector! ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Ok! ¡Lo apagamos! ¡Y qué más tenemos aquí! ¡Wow! ¡El volante! ¡Wow! ¡Y! ¡Mmm! ¡El parlante! ¡Hola! 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 ¡Te veo! ¡Es Flippi! ¡Qué divertido! ¡Y! ¡Oh! ¡Hablando de ruido y sonido! ¡Miren esto! ¡Esto aquí! ¡Este botón! ¡Oigan! ¡Sí! ¡Es la sirena! ¡Uh! ¡Y la computadora! ¡Sí! ¡Es tan divertido! ¡Es Flippi! ¡Y la canción Carro de Policía! ¡Ok! ¡Y! ¡Tengo más cosas divertidas que mostrarte! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Cierro la puerta! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! Este es el bolso de patrullaje. Hay tantos artefactos interesantes aquí adentro. Wow, como binoculares. ¡Wow! ¡Puedo ver tan lejos! ¡Wow! ¡Hey! Ok, los ponemos aquí. ¡Wow! Un peluche rinoceronte. ¡Wow! ¡Una cámara! ¡Linterna! ¡Hola! ¡Hola! Para ver en la oscuridad. ¡Wow! Kit de primeros auxilios. ¡Wow! ¡Y esposas! ¡Qué divertido! Me gustan las esposas. Ok, vamos a probarlas. Me las pongo. ¡Wow! Cuando tienes las esposas no te las puedes quitar. Por suerte. ¡Wow! Yo tengo la llave de las esposas. Ponemos aquí. Giramos un poco. ¡Me las puedo quitar! ¡Como magia! Las ponemos de vuelta. Por último pero muy importante. Todo oficial de policía debe tener un par de lentes de sol. ¡Ok! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Soy un oficial de policía! ¡Allí! ¡Vean esto! Aquí colocan a los sospechosos. ¡Wow! La puerta ni siquiera tiene una manilla. Y los asientos son plásticos. Y muy incómodos. ¡Wow! ¡Wow! No me gusta estar aquí atrás. Y sin manillas como. Seguro para niños. ¡Pero es para adultos! ¡Hey! Este aparato es para medir la velocidad. Este es un láser. Que rebota en un carro. Regresa y me dice que tan rápido va. Aquí estoy buscando por corredores. ¡Allí hay uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Va muy rápido! ¡Atropémoslo! ¡Wow! ¡Va muy rápido! ¡Atropémoslo! ¡ Ahora, vamos! oficial? ¿Sabe a qué velocidad iba? Uh, lo siento. ¿Qué puedo decir? Pie pesado. Le daré una advertencia por hoy. Por favor, trate de mantener a todos a salvo. Está bien. Gracias. Por cierto, buscamos a esta persona. ¿La ha visto? Wow. Nope. Ese caballero parece que tiene lentes. Y yo no. Tienes razón. Bueno, le daré esto. Llámenos si lo ve. Maneje con cuidado. Muchas gracias. Adiós. Wow. Esa estuvo cerca. ¡Hola! ¡Hey! Veamos qué hay en la maleta del carro de policía un poco mejor. ¡Mmm! ¡Uh! ¡Miren! Tenemos un sombrero de oficial de policía. ¡Ja, ja! ¿Y? ¡Sí! Un chaleco de seguridad. ¡Woo! ¡Es amarillo brillante! ¡Mírenme! ¡Wow! Ok. Un buen chaleco de seguridad amarillo brillante. ¡Ja, ja! ¿Cómo me veo? ¡Ja, ja! Ok. ¡Uh! ¡Y tengo mi sombrero puesto! ¡Y... ¡Oh! ¡Miren! Cuatro conos color naranja. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. ¡Uh! ¡Miren! ¡Una bengala! ¡Wow! ¡La pondré en mi bolsillo! ¡Ja, ja! ¡Y... ¡Púas para la vía! Ok. Nos ponemos abajo. Cerramos el maletero. Ok. ¡Primero lo primero! ¡Uh! ¡Púas para la vía! ¡Mírenlas de cerca! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Son afiladas! Ok. ¡Pongámosla aquí! ¿Eso? Pondremos esto aquí. ¡Ja, ja! Ok. ¿Listos? ¡Miren esto! Ok. Vamos a arreglar este curso de tráfico para el carro de policía. Y... Trataremos que el carro de policía no las pise porque son muy afiladas. Ok. Tomemos los cuatro conos. Y ponemos uno aquí. ¡Vamos! Y... ¡Vamos! A poner el segundo aquí. Uno, dos. Y... ¡Pongamos el tercero aquí! Uno, dos, tres. ¡Tenemos uno más! ¡Vamos! Ok. ¿Qué tal aquí? ¿Listos? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Casi me olvido! ¡Mi parte favorita! ¡La bengala! ¡Wow! ¡Ok! Esto... ¡No es un juguete! ¡No es para niños! ¡Pues... ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ok! Lo pondremos aquí... ¡Y... ¡Comencemos el curso! Casi no evade las púas Buen trabajo Fue tan divertido aprender sobre carros de policía Es momento para la canción Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Manejan muy rápido por el pueblo Y sus sirenas suenan muy fuerte Puedes ver las luces rojas y azules Dejando a todos a ver qué deben pasar Carro de Policía Carro de Policía Carro de Policía Tienen en todas las formas y tamaños Tienen radio y computadora dentro de ellos Algunos tienen perros que ayudan a oler el crimen A veces necesitas la ayuda de un canino Carro de Policía 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 Si estás en problemas Si estás en problemas O hay alguien herido O hay alguien herido O alguna emergencia Marca Marca 9-1-1 Y la Policía Vendrá Manejando En Carro de Policía 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 Fue muy divertido cantar de policía y bailar la canción del carro de policía contigo hey tengo algo muy importante que decirte tú eres muy especial tú eres un niño increíble me emociona mucho ver todas las cosas buenas que harás por el planeta haciéndolo un mejor lugar y ayudando a la gente y último pero importante gracias por ser mi amigo gracias bueno ya tengo que irme pero si quieres pasar más tiempo conmigo sabes cómo encontrarme sí sólo busca mi nombre sabes mi nombre no sí es blipi b l i p p i blipi ese es mi nombre buen trabajo nos vemos pronto adiós hay tanto que aprender que querrás gritar blipi